Música ¿Qué estás haciendo? Déjame en paz Es muy tarde y no llega este muchacho Yo creo que voy a ir a buscarlo ¡Hijo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? La codependencia que afecta a los familiares y personas involucradas con un adicto Tiene las mismas características que la farmacodependencia De esta manera, la recuperación es una decisión personal y familiar Dependencia y codependencia La recuperación es una decisión Música 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 Música